Hola, muy pero muy buenas a todos. Estamos en una nueva edición de Dragon Creep y que traemos a Dragonary que abrió el mercado. Sí, por fin habilitaron el Market Play, por fin habilitaron el mercado de Dragonary porque la gente estaba desesperada, desesperada, no aguantaba más ya en el grupo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a tener el mercado? Y el Market Play al final salió a la luz este 13 de septiembre. ¿Por qué es importante un Market Play en cualquier juego? Porque el Market Play es la puerta de salida. Sin Market Play no podemos salir del juego. El Market Play es la forma que nosotros tenemos para salir, para reentrar, para elegir cómo entrar y para decidir en qué momento salir y a qué precio salir y hacer negocios con el Market Play. Es importantísimo, un juego que no tenga Market Play quedas atrapado dentro del juego. O sea, entras con el personaje, con lo que sea y si no tenés Market Play no podés salir. Por eso es importante. Así que presentamos el Market Play. Este Market Play, a diferencia que todos creíamos que iba a funcionar dentro del juego, como la gente de Coinary ya aclaró, el Market Play va sobre el hub de Coinary. Dentro hay que entrar a la excepción en el navegador web al hub de Coinary y ahí se selecciona la opción Market Play. ¿Por qué lo hicieron de esta forma y no dentro del juego? Porque como su objetivo es más a largo plazo, es ir incorporando nuevos juegos en un futuro y que todos utilicen el mismo Market Play. Van a ir sacando nuevos proyectos, entonces están haciendo un sistema que sea escalable. Si lo meten dentro del juego, queda cerrado un Market Play dentro del juego. En cambio, al estar en nuestro hub de Coinary, en nuestra sección, desde ahí vamos a poder comercializar los distintos productos que vayan largando a lo largo del tiempo Coinary. O sea, apuestan a largo. Ya lo contamos en el vídeo anterior, donde nosotros hablamos de qué era lo que ellos proponían a ser largo plazo. De ahí a que se haga o no se haga, es otro cantar muchachos. Bueno, vamos a la primera impresión de lo que tenemos en el mercado. Ya en 24 horas se vendieron 1.333.000 dólares aproximadamente. Ya vamos más de 24 horas, ya vamos casi casi llegando a unas 35 horas. O sea que más o menos ya iban como 2 millones, debemos ir más de 2 millones de dólares en venta. El precio promedio que se maneja son de 140 dólares. Y ya se han vendido cerca de 6.000 dragones. A ver si da la cuenta. Estos 6.000 dragones serán dentro de las 24 horas. Bueno, perfecto. Acá nos da como un pequeño adelanto de lo que se va a venir. Se van a venir la venta de dragones, los Ember, los Iten y las islas. En este solo momento que hay dragoncitos. Dragones nomás. El precio llegó a caer, hemos visto dragones a 40 dólares. Muy por debajo de lo que se hablaba en los grupos. Oh, era terrible en el grupo. Que no, que el dragón no puede valer menos de 100. Que no puede valer 150. Que yo lo voy a vender a 300. A mi dragón es raro. Que de acá, que de allá, que los vamos a vender, que no vamos a ser ricos. Todo eso, todo eso se va por el tacho. Porque el mercado es el que manda. El mercado es el que dice a qué precio quieren vender. Y está bien que se vendan a menos de 60. Y muchos cuestionan. Che, vender estos dragones raros. Menos de 60. En negocio, si te cuesta hacerlo eso. No, no. No se olviden que el mark play es una puerta de salida. Muchos que entraron con sus dragones raros. Que compraron en 60 dólares los packs. Y en estos tres meses, en este mes, mes y chirol. Estuvieron juntando C&T y vendiendo, vendiendo C&T, juntando y vendiendo, juntando y vendiendo. Pudieron haber levantado unos casi 200 dólares de los C&T que le minaban y que recibían todos los días a través del minado con estos dragones. Y ahora se quieren ir. ¿Listo? Quieren recuperar sus 180 dólares con los que entraron al juego y se quieren ir. Esa es una teoría. La otra teoría están los que le cuesta menos de esto hacerlo. Porque los primeros dragones raros, una vez que ya tenés tus dragones padre, tus dragones comunes padre que la próxima generación te van a dar el raro, no son caros. Sobre todo que te regalaron, si vos compraste el pack de los tres dragones, te regalaron los embers raros. Entonces no te cuesta mucho, te cuestan aproximadamente 150 C&T generarlo. Al ember ya te lo regalaron. Los padres ya los tenés para empezar a producir. Y vos lo vendés en unos cuantos. A ver, vamos a entrar a este dragón. Vamos a entrar. Los vendés en... Se actualizó. Bien, vamos a entrar a este. Se actualizó. Vos lo vendés en unos casi 400 C&T. Y a vos, este dragón te costó aproximadamente, una vez que ya tenés los padres, sin contar cuánto se gastó para atrás, para llegar a los dragones poco comunes. Padre, que la generación siguiente te da un dragón raro, te costó unos 100 C&T generarlo. Porque el ember te vino de arriba y vos le sacás unos 400 C&T y te vas. Es decir, que los primeros dragones raros no te van a costar este monto. Pero ya cuando saques los siguientes dragones raros, ya te van a costar 150 C&T, ya se te van a ir a 200 C&T, 300 C&T y de ahí en adelante. 300 C&T más el costo de los ember. Pero esos serán otro precio. Otra cosa. Muchos están vendiendo porque se están sacando los dragones malos. Los dragones de clavo que tienen. Por ejemplo, mira. Miremos este dragón de 62 dólares. ¿Cuánto stack tiene? Tiene 29 más 31 son 60. 60. 70, 80, 91 de stack tiene. Tiene casi el mínimo. El mínimo de un dragón raro es de 90 stack. Este tiene 91. Es un dragón malo. Acá no vamos a ver dragones de 105, 106, 107 de stack. Bien. El mercado ahora está rápido. Apenas salió. Era lento para encontrar. Había una oferta. Gente que se equivocaba y los ponía un dólar, dos dólares. Se equivocaban. Algunos que los quería poner en 60 dólares y le ponía 6 dólares y los mandaban. Y estaban los cazadores de precios. Por supuesto que compraron. Después estaba la gente que quería evolucionar a la cuenta. Entonces le era más barato comprar. Por ejemplo, es más barato comprarte 5 dragones a 61. A 63 dólares en promedio. Y fusionarlo y generarte un dragón de la siguiente rareza. Bueno. ¿Qué tenemos los filtros? Los filtros tenemos para filtrar por elementos. Porque vos querés armar un equipo variado. Entonces filtras por elementos. Vamos a agua, tierra, etc. Tenemos para las rarezas. Por ejemplo, quiero irme a un épico. Vamos a las rarezas. Quiero irme a un épico. Vamos a esperar un ratito. Nos vamos a un épico. Por ejemplo, los épicos. Mirá, en 745 dólares se están vendiendo. Muchos están soltando los dragones para irse del juego. Otro porque lo hicieron por menos monto. Aproximadamente lo podés llegar a hacer por unos... Mirá, si 5 dragones te salen 60 dólares. 6 por 5, 30. Tenés 300 dólares. Más 1.000 CIT. Vamos a ver. Más 1.000 CIT. Y más o menos te puede salir unos 600 dólares este dragón. Y lo podés vender. Y te haces, mirá, de unos 4.800 CIT. O sea, hay mucho para hacer. Hay mucha tela para cortar con el mercado. Hay para hacer negocio, para hacer compra, venta, especular. Tenés para ver con los genes, pero todavía no hay mucha funcionalidad. Y tenés los niveles. Por ejemplo, si quiero de cierto nivel del dragón. Bueno. Acá la utilidad que tiene... Te lo ordena por precio. En el market. La utilidad que tiene el market es media fulera. Porque no está en lo más importante. Si bien lo más importante puede ser que me lo ordenen por precio primero. Y por rareza. Pero por genes y por niveles no tiene mucho sentido. Acá falta el stat. Acá falta lo más importante que tiene el dragón. Que son los stats. Que incluso con los mismos stats ni necesitas un filtro por rareza. Ni por nivel. Eso. Faltó el filtro más importante. Vos tenés que tener un filtro que te diga con cuántos stats querés los dragones. Porque si yo busco un dragón de 107 stats. Me tengo que mover acá. Y es lento irme por página 1. Página 2. Página 3. Porque los de mayor cantidad de stats. Van a estar al último. Lamentablemente son los más caros. Es lógica. El que tiene un dragón de buenos stats. Porque vos calculás que si vos tenés dragones de 107 stats. 5 dragones de 107 stats. Es casi un 20% más de potencia. Que 5 dragones de 90 puntos de stats. Que los stats son estos. Es decir que con 5 dragones que tenga de 107 stats. Es como que tuviera 6 dragones de 90 stats. Prácticamente esa es la potencia y el poder de fuego que tiene. Pero no está el filtro ese. Que es el filtro más importante que hay que poner. El filtro por stat. Bueno. Yo hice una pequeña venta también. Acá está. En 70 dólares. 426 T. ¿Por qué vendí? Vendí un dragón. ¿Qué hice? Porque yo llegué a tener dragones en 78 de stat. Y la próxima generación que supuestamente me iba a dar 89. No sé por qué. Me tomó los decimales. ¿Qué pasó? Me redondeó para arriba. Me tomó un número con decimales. Me tendría que haber dado 88, 89, 30. Que me iba a redondear para abajo para 89. Y no. Y me redondeó para arriba. Y mis dragones que tenían 78. Mis pocos comunes me generaron una cría con 90 stats. Entonces me generó, los padres me generaron un dragón raro. Con el mínimo de los stats que son 90. Que es un dragón muy débil. Muy débil para ir a las batallas. Así que lo vendí ese dragón. Necesitaba 6 T. Y con ese 6 T. Estoy rearmando de vuelta el árbol de Bredin. Para poder llegar a un dragón de 107 de stat. Así que tuve que volver a arrancar el Bredin más atrás. Y necesitaba 6 T. Ahora me quedan en el juego en Dragonary. 331 6 T. Que tengo ahí preparado para llegar. A los padres míos. Que el próximo dragón me genera un dragón raro. De 107. O 108 si puedo llegar. Bueno. Ahí está la venta de mi dragoncito. Se vendió rápido. 70 dólares le saqué. Podría haber vendido. Tenía 5 dragones. Puedo vender los 5 dragones. A 70 dólares los podría haber vendido. 7 por 5. 35. 350 dólares. Y me iba del juego. Ya le saqué. Le saqué bastante cantidad. Porque fui vendiendo 6 T. A medida que me iban dando del minado. Y podría haber vendido esos dragones. Los 5 dragones. Salgo del juego. Y chao. Tomo ganancia. Me voy con 500 dólares. Invertí 100. 180. Y me voy de juego con cerca de 500 dólares. Ya vendiendo todo. Pero no. No lo hice. Tomé ganancia. Sí. Tomé mi buena ganancia. Mis 200 y pico dólares. Tomé. Que fui vendiendo 6 T. Es decir. Con eso pagué el capital inicial con el que había entrado. Y me quedan los dragones. Un capital importante. Porque voy a seguir haciendo carrera dentro del juego. ¿Qué más tenemos? Veamos un poquito qué ha pasado en este aluvión del market. Vamos a ver. ¿Cómo impactó el precio del market? Bueno. Así venía Dragonary. Venía cayendo. Venía cayendo. El juego se había puesto en una meseta. Estaba bastante amesetado. No pasaba nada. Después de llegar a los 0.7. Empezó a caer. El precio empezó a caer. Empezó a caer. Cuando se liberó la segunda cantidad de token. Que se dieron en la preventa. Metió una caída fuerte. Empezó a caer. Empezó a caer. Levantó un poquito con el market. Y volvió a caer. Volvió a caer. Volvió a caer el precio. Bien. Otra cosa en el market que vamos a ver acá. Quiero comentar. Cuando uno compra un dragón. Los dragones están puestos en moneda dólar. Está bien. A mí me parece que está bien. Muchos dicen. ¿Por qué no los ponen en 6 T? Está bien. Porque vos los ponés en dólares. Y te asegurás la salida. Vos te asegurás la salida. Yo me aseguro que me voy. No importa cuánto esté el 6 T. Yo lo pongo en 65 dólares en el market. Y se venda hoy. Mañana. Pasado. O la semana que viene. Yo me voy a llevar 65 dólares. Cuando se venda. Bien. Vos lo podés comprar con BNB. Con 6 T. Con BUSD. Y con USDT. Vos elegís con qué querés comprarlo. Te abre una ventana acá de dos minutos para que vos cerres la venta. Te tira acá más o menos los stats. Los elementos. La dirección del dueño. Pero no te tira la suma. Es importante que te tire la suma. Porque tenés que estar a mano sumando. ¿Viste? Bueno. Entonces vos los compras por ejemplo con BNB. ¿Qué pasa? Cuando vos los compras con BNB. El comprador recibe CIT. Recibe 420,98 CIT. ¿Por qué? Recibe CIT y no recibe los BNB. Porque lo que te hace en la venta esta. Te hace una conversión. Digamos. Cuando nosotros compramos con BNB. Estos BNB. Van a ir al exchange de AppetSwap. Y los va a cambiar por CIT. Es como que. Haríamos nosotros una compra de CIT. En vez de que. De que nosotros hagamos la compra de CIT. Lo hace Coinary. Digamos. Lo hace el mismo juego. El mismo juego. Con esos BNB. O con esos BUSD. Compra los CIT. Y se los da. Al comprador. Al vendedor. El vendedor después tiene dos opciones. O venderlos. O quedárselos como hice yo en mi caso. Me los quedé en los CIT. Para acomodar. Y para seguir haciendo breading. Y creciendo dentro del juego. ¿Qué pasa? Muchos decían. ¿Cómo va a subir el precio? ¿Qué se planteaban la gente? ¿Cómo va a subir el precio? Si yo estoy comprando juegos con BNB. O con BUSD. ¿Cómo va a subir el precio? De CIT. Si no estoy comprando CIT. Si. La compra de CIT se hace internamente. Con el método que expliqué recién. Así que esto. Cada compra que yo. Hago de un dragón. Con estas monedas. Con BNB. BUSD. O BUSD. Le estoy metiendo liquidez al token. Estoy generando presión de compra. Y hace que el token suba. Pero. El que lo recibe del otro lado. Al que vendió el dragón. Los vuelve a vender. Y mete presión de venta. Y cae el precio. Ahora. Si. En el proceso de compra y venta. ¿No es cierto? Estamos usando la misma moneda. ¿Qué pasa? De una wallet a otra. ¿Por qué el precio cae? Con las ventas. ¿Por qué el precio cae con las ventas? Si estamos pasando. Estamos pasando CIT. O BNB. Comprando CIT. Y estamos pasando. De una wallet a otra. ¿Por qué? Porque muchos de los que están comprando. Dragones. No. No. No es dinero que meten. BNB que meten. O BUSD que meten. O. O. USDT que metemos de afuera. La mayoría de los que están comprando dragones. Son los que ya están dentro del juego. Y están comprando con los mismos CIT. Esos CIT ya estaban adentro del juego. No es que salieron a comprar CIT. Para comprar el dragón. Están comprando los dragones. Con los propios CIT. Que fueron juntando. A lo largo de este tiempo. O con los CIT. Que compraron en momentos anteriores. Pero el que vende el dragón. Y recibe esos CIT. Si los saca y los vende. Es el que mete presión. Presión vendedora. ¿Si? Se entiende. No es que el que vende el dragón. Se queda con esos CIT. Y siguen estando dentro del juego. No. El que está comprando dragones. Es porque quiere crecer dentro del juego. Para hacer fusiones. Todo eso. Entonces. Está comprando. O está comprando para mejorar su equipo. Para agregar nuevos dragones en su equipo. Entonces. Ese CIT ya los tenía adentro del juego. No es que los sacó para venderlo. No generó presión de venta. Ese ya los tenía dentro de su wallet. O dentro del juego. O en su wallet. O donde vos quieras. Pero no estaban metidos en la venta. No estaban contra la liquidez. Entonces. Ese. Ese comprador. Mete los CIT. A un vendedor. Que ese vendedor. En un 90% de los vendedores. Tenía la intención de venderlo. Para tomar la ganancia. Y salir. Y esa toma de ganancia se refleja acá. En la venta. En la venta. Por eso. El token no deja de caer. Hasta que se acomoden los vendedores. Una vez que ya vendan todos los que se quieran ir. Y empiezan a vender. Los que tienen algunas otras intenciones. Como. Vendo dragones raros. Para después poder comprar. Algún épico. O irme a otra mejor calidad. Ahí se estabiliza. Pero mientras tanto va a seguir cayendo. Porque están vendiendo ese tipo de jugadores. Bien. Veamos los holders. Como vienen los holders. Tenemos 264 millones CIT. El Mercap. ¿Cómo viene el Mercap? A ver. El Mercap está en 37 millones. Viene bajando el Mercap. Viene bajando fuerte. Porque impacta directamente contra el precio. La cantidad de direcciones que hay. Hay 159 mil holders. 159 mil holders. Lejos de esos 300 mil o 400 mil jugadores. Que anuncia Dragonare. Estamos lejos viejo. Veamos la cantidad que repartieron. Esta es la cantidad que repartieron. El día 13 del 9. 13 del 9. ¿Cuánto suma esa cantidad? Que repartieron. Estas son la cantidad. De cuentas. A los que repartieron CIT. 82 mil cuentas comunes. 35 mil cuentas poco común. 18 mil cuentas raras. Bien. ¿Cuánto suma eso? Yo hice la suma de eso. Y me da 137 mil 792 cuentas activas. Estas son las cuentas reales activas. Las cuentas reales activas. Son las que hacen las misiones del Ember. Para poder después recibir esto. Bien. Esos son realmente los verdaderos jugadores. No. Tenemos 300 mil jugadores. Fetejamos porque llegamos a los 400 mil jugadores. No. No. Eso es puro marketing. Puro chachachá. Porque la verdad de los jugadores. Es lo que ustedes están repartiendo acá. Y esa repartija. Me da 137 mil 792 jugadores activos. Que se conectaron. En estas últimas 24 horas. Para generar las misiones de Ember. Y obtener los ideales. De esos 137 mil 792 jugadores activos. Es un total de los 159 mil 750 direcciones. Que tienen C y T en sus wallets. Que a su vez pueden ser más. Puede ser más cantidad de jugadores. Que en este momento no tienen nada en su wallet. Porque está todo metido en el juego. O todo metido en el hub de Coinare. Pero en la realidad es que hay 137 mil jugadores. No hay más para decir. Vamos a pegar una pequeña. El liquidity. Como anduvo. Este fue el día del que salió el mercado. El Mark Place. El volumen. Como se movió. Venía un volumen de 1 millón 300 mil. 2 millones. 1 millón 100. Y el día del mercado. Fíjense en como levantó. El volumen pasó de 1 millón. A 5 millones 600 mil dólares. Se fue por casi por 6. Y después hoy 14 de septiembre. Se acomodó a la mitad. Se sigue acomodando por el mercado este volumen. La liquidez que tiene en este momento. 1 millón 380 mil dólares. Ha bajado. Viene bajando la liquidez. Vamos a ver el gráfico de liquidez. Miren como la liquidez viene bajando. La liquidez viene bajando. ¿Por qué es importante la liquidez? Porque nosotros cada vez que vendemos CIT y compramos CIT. Impacta directamente con la liquidez. Si queda poca liquidez. Corremos el peligro que el día de mañana tenemos mucha cantidad de CIT. Y los querramos vender y hay poca liquidez. Entonces al haber poca liquidez. No vamos a poder obtener un buen precio. Así que. Esa es una repasada de todo el mercado. Creo que hemos visto todo. Pongan preguntas ahí si quieren ver. En resumen. El mercado vino muy bien. Es el punto de partida. Para ahora arrancar y hacerlo explotar el juego. Queda en manos de los desarrolladores. Nosotros somos jugadores. Vamos a seguir evolucionando. Generando dragones. Generando una economía. Ay, ay, ay. Miren como están bajando los dragones. Ya 55. 55 dólares un dragón acá. Viene bajando el precio. Viene bajando. Veamos una rareza. A ver. ¿Cuánto está un épico? Un épico. El más barato está en 725 dólares. Con los stats más bajos. Vamos a ver un legendario. Un legendario. Se vende en 7000 dólares. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. 7000 dólares un legendario. Te hace temblar el bolsillo. Y un mítico. No hay. Mítico no hay. Listo. No hay a la venta mítico. Así que eso es todo muchachos. Súmense a la comunidad. Estamos en Dragon Creep. En Dragon Creep hablamos de todo un poco. Principalmente se está hablando mucho de PBU. Pero también se habla de Dragonary. A mí me gusta Dragonary. Lo cuento a Dragonary porque estoy jugando a Dragonary. Eso es todo el mercado. Creo que lo tocamos de punta a punta. Dimos su punto flaco. Su punto alto. Sus buenos. Sus buenas críticas. Así que nos vemos. No se olviden de suscribirse. Y hasta la próxima, gente. No se olviden de suscribirse.